Salimos a la calle y preguntamos, ¿qué es lo que más te preocupa del país? El quilombo de la economía, nada más. Nada más. El problema viene solo. Todo el aumento que cada vez ya no puedes ni comer, porque no puedes salir a la calle a comprar un cosito así y ya está mil pesos. Lo que más me preocupa del país es el estado en general en que está. Son muchos los temas. Si agarramos uno solo, arreglamos uno, pero el resto no le damos bolilla. Es desesperante en muchos aspectos. La indefinición política que hay en cuanto a los candidatos. O sea, han creado una grieta en donde ni uno ni otro candidato realmente ha mostrado valía como para seguir en el poder. Ni uno ni otro. Estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Y no hay una tercera opción viable y con chances de ganar. Entonces, eso creo que. Y eso lleva a consecuencias. Y obviamente la situación económica en lo que interfiere la canasta familiar y todo eso. Para mí sale uno y dentro otro peor. Así que vos no podés tener confianza en ninguno. Y tenés el tema de la salud, es un tema acuciante, ¿no es cierto? Ya que este estrés que nos produce desde hace años ha dejado a mucha gente con problemas graves. Los podés ver en los hospitales, los podés ver hablando con los médicos y todo lo demás. Es el tema económico, lógicamente. El tema económico va a gravitar muchísimo, evidentemente, con este tema de las elecciones. Los que estuvieron antes cometieron sus errores y sus aciertos. Este gobierno quizás ha hecho en determinados aspectos cosas positivas, pero en la economía le ha errado mucho. Y en general, nosotros que vivimos acá en la costa, lo que más preocupa es el tema del verano. Las consecuencias que puede traer en cuanto al flujo de gente que venga, al nivel de gasto que tengan. Porque en definitiva es eso también. En una familia que está pasando penurias, que tiene chicos, ¿no es cierto? Tanto un tema de gas, domiciliario, tema eléctrico, lo demás es alarmante lo que está pasando. Ya es como que no... No saben quién creer.